Uy, parece que ya es San Valentín, hoy es el día enamorados, hoy es el día del amor y todas esas cosas, ¿no? Solo se supone. Bueno, en realidad, cuando se suba este vídeo seguramente que ya no será ese día. Ay, pero bueno, ¿de qué más? Este es el especial de Navidad. Y bueno, en este especial de Navidad, voy a contar cómo conocí el Starco. Sí, ¿cómo ha pasado San Valentín, por cierto? Bueno, como siempre, como estoy tan forever al hombre, he tenido que hacerme pajas y fantasear con mi wife ahí todo feliz. Ay, 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 qué bonito. Bueno, bueno, vamos a ver. Lo que hoy es que, bueno, hoy voy a hablar sobre lo que sería cómo conocí el Starco y esas cosas. Sí que me está saliendo un poco mal esta introducción, pero bueno. Bueno, así que sin nada más que decir, ¡comencemos! Bueno, cuando conocí el Starco ya tenía el canal, eso quiero decir primero. Sí, aunque ya ves. Obviamente cuando Starco estaba en sus malos días, en los principios. Por así decirlo, ¿vale? Fue así. Así que entonces, pues... Bueno, esto pasó así. Pues un día estaba yo en mi casa, creo que era el sábado. Sí, era el sábado, no había Corel. Qué guay. No, creo que era vacaciones incluso, no lo sé. Pues yo estaba en mi casa, ahí, viendo internet en mi Play. Sí, es que miro más internet en la Play que en el ordenador. Me resulta más cómodo porque, claro, la pantalla es más grande y esas cosas. Y estaba mirando, no sé si estaba viendo gameplays de Sonic Alist o cosas así rarísimas, no sé. No sé, pero no sé, no me acuerdo. Pero entonces, no, creo que estaba mirando Star, no sé. Entonces, me aparecieron vídeos recomendados. O sea, estaba viendo vídeos recomendados. Me salía, pues, decía, esta vez se lo hacen mal. Final de temporada 2. Y yo era lo LOL. Yo es que realmente no había visto mucho la temporada 2. Por lo que fue como un spoiler, por así decirlo, de lo que sería la temporada 2. Porque yo no me había visto ningún capítulo, ¿vale? Así que entonces, bueno, me apetecía verlo. No sé, porque como ya era fan de Star, no. Bueno, realmente no era muy fan por ese momento. Todavía no era muy, muy, muy fan. Porque empecé a subir Star. O sea, no lo empecé a hacer antes de eso. Pero es que no subía casi nada de Star. Porque no me gustaba tanto. Pero, en fin, ya lo dije en mi vídeo de cómo conocí a Star, que otra fue mal. Así que, bueno. El caso es que, claro, yo le hice click a ese vídeo, como he dicho antes. Y bueno, pues empezó por justo, estaba en el español latino. No sé si estaba en español latino subtitulado. Aunque yo diría que estaba en español latino, porque si no, no me iba a sentir tan identificado. Así que yo diría que sí. Así que, bueno. Tuve, pues, se puso. Yo lo estaba viendo ahí. Y es que en el momento en el que Star decía... Me acuerdo que decía... Me acuerdo que decía Marco... Yo sí siento algo por ti o algo. Decía, no me acuerdo. Y entonces luego decía, pues ya sé, lo que decía. Que se tenía que ir a Dios. Y, madre mía, es que eso fue tan, 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 tan trágico. Es que me dolió un huevo. O sea, lo que más dolió fue... O sea, cuando Marco le decía que le decía Star, espera. Y luego iba a su habitación. Y la magia de Star se estaba yendo. Se estaba yendo porque se fue. O sea, pero así sin más. O sea, Dios mío. Gota agufas. Bueno, dejadme de tonterías. Vamos a seguir. Y entonces, pues ahí salía. Ya sabéis, el, el... ¿Cómo se dice? La parte del castillo, no sé cómo decirlo. Pues la habitación de Star desaparecía. Desaparecía con los... Purpurina rara. Sombrillos, no sé cómo decirlo. Pues eso, que la magia de Star se va. Y yo, y yo al final es que lo pausé. Y incluso... Incluso, esto no sé si os hará gracia. Pero es que incluso llegué a casi. Ir, abrir la ventana de mi habitación. No, bueno, de mi estudio, mejor dicho. Y tirar el mando por la ventana. O sea, es que hasta eso llegué. Porque dolió tanto que era para tirar el mando por la ventana. Bueno, no fui tan gilipollas y lo dejé en el... O sea, me acuerdo que le di un ligero golpe contra el suelo. Aunque normalmente se tendría que haberlo hecho si fuese un enfado. Pero, bueno. Pues eso, que le di un ligero golpe contra el suelo. Y es que... Es que eso fue... Es que eso que me pasó fue como que... Alguien cogía un cuchillo y me lo estaba apuñalando contra el pecho. Millones y millones de veces. Pero no paraba el dolor. Y bueno, me salían como... Obviamente esto era algo muy Stark. Porque eso hacía que el Stark sea canon, entre comillas. Pues entonces eso hacía que me saliesen recomendaciones de vídeos de Stark Comics y esas cosas. Y bueno, yo de lo que me dio lío... Pensé que sí había algo. Yo siempre pensaba que existía el Stark. Yo siempre sabía de esta pareja. Pero no sabía mucho. Sabía que era Stany Marco y esas cosas. Y la verdad, nunca me gustó una pareja. Nunca me ha gustado. Bueno, excepto... Cuando era pequeño me gustaba el Sonami un poco. El Sonami me gustaba un poquito. No mucho. Pero llevaba un poco la atención a veces. Ya no, o sea. No sé, supongo que los animales... Pensando si no me valen mucho. Bueno, mejor dicho, animales antropomórficos no me valen mucho. Bueno. Así que bueno, pues entonces... Bueno, pues me puse a ver esos cómics. No sé. Después de lo que había pasado yo creo que era lo mejor que podía hacer para parar este dolor. De agullarme el cuchillo, ¿vale? Yo creo que era mi única opción. ¿Vale? Así que entonces lo puse y... Y era una parte del cómic Starco-Bronjen. O sea, si no lo habéis visto es que... Es que, Dios mío. Sois muy malos fans. Pues no da nada que os lo diga, pero es que... Sois muy malos fans, tío. ¿Por qué? Porque es que ese cómic hay que verlo, tío. Aunque, no sé... Aunque, bueno. Si no eres Starco, bueno, vale. Pero es que si eres Starco tienes que verlo, tío. Porque es un cómic muy, muy bonito. O sea, te hace llorar un poco. A mí... A mí es que creanme. Es que lo de Star también, eso del capítulo de la cinta. Al final de la segunda temporada también duele mucho. O sea... Es que, tío. Me dolió tanto. Sé que me estoy dando un poco de relleno. Pero es que... Fue así. Bueno, el caso es que yo lo estaba viendo ahí. Lo que estaba por la parte 2. En la que se supone que... Que le hablaba a Glossary. Que Star le hablaba sobre... ¿Qué le pasaba a su varita? O sea, se supone que esto pasaba más o menos por la segunda temporada. Cuando... La varita de Star estaba contaminada por la magia de Toffee. Se supone que era así. Así que entonces... Pues eso. Yo, la verdad, es que... Primero no le veía tanta chispa. No sé. No le veía lo que tenía que tener. Y luego me salió a la parte 1 y dije... Bueno, vamos a hacerlo desde la parte 1. Bueno, con este tono no. Estaba muy... Muy traumatizado. Con ese tono no lo dije. Creo que incluso estaba callado. No decía nada. Así que entonces... Pues le di y salió una intro de letras. Es que Dios mío. Como odio esas intros en las que sale el nombre de la persona. Y ponen dubsters. Es que no me gusta, tío. Es una puta mierda. Perdonad que lo diga. Pero es que son muy poco innovadoras. Porque casi no hace instituciones. Es solamente irse a un programa de 3D, de modelos 3D y ya está. Es que no lo entiendo. Bueno, pues entonces el caso es que le di a ese vídeo y bueno, empezaba... Supongo que ya habéis visto el cómic... Cosas bonitas. Como que somos amigos y me puedes contar todo lo que quieras o cosas así. No me acuerdo. Y luego llega un momento en el que Marco hace boom y se lanza. Bueno, no se lanza. Simplemente se... La ves ahí, tío. Y es que en ese momento yo... 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 Yo es que... Es que no pude. Es que no pude contener el calor. O sea, es que lo sentí. O sea, no sé. Me sentí como... Que yo estaba besando hasta tarde. Fue muy bonito, tío. Me sentí muy bien. Y bueno. Luego el cómic continúa con que... Bueno, pues estás estrena. Porque, a ver. Es que si te viene alguien tu mejor amigo... Pues besándote lo normal. Es que te sorprendas. Aunque bueno, eso ya depende. Te sorprendas. Y bueno, pues entonces se quejó. Y bueno, no voy a dar más spoilers. Mejor me iré en el cómic. Que no sé si lo dejaré en la descripción. Pero tienen que verlo. Súper bonito. En el caso... Bueno, entonces que... Vi eso y bueno. Lo quité. No sé. No quería ver. Bueno, en realidad lo vi entero. Luego bueno, terminó. Me puse a ver más. Seguía callado. Pero ahora me sentía mucho mejor. Ese dolor... Pasó como si nunca hubiese pasado. Fue... Es que... Tío, fue... Eso fue una hostia. Fue una hostia, tío. Fue genial. Así que bueno. Pues entonces seguí... Seguí por ahí. Haciéndolo. Digo, quiero decir... Que seguía viendo vídeos. O sea, eso ha sonado muy mal. Pues entonces seguía viendo vídeos Starco. Comics Starco. Y tal, y tal, y tal. De hecho, como curiosidad. Una vez... Antes de que me gustase el Starco. Una vez soñé... Soñé que... Que bueno. Pues Starco estaba... Bueno, para... Como otra curiosidad. Os digo que... Mis sueños son muy imaginativos. Porque sí me imagino cosas muy extrañas. Como... Como que... Mi hermano está jugando a un Minecraft de Nintendo 3DS. O sea... ¿Qué cojones? Si no hay Minecraft para Nintendo 3DS. Son cosas muy extrañas. Y bueno. El caso es que Star estaba en mi antigua escuela. Creo que era así. Estaba como que... Como que en unas escaleras o algo. Y creo que me decía... Como estaba soñando que estábamos... Como que estaba con estar jugando Minecraft. Fue raro. O sea... Pero que estaba dentro de Minecraft. Con Star o algo así. Rarísimo. Pues entonces... Pues entonces yo... Pues... Pues era como que me decía... Necesitábamos bloques. O como cosas rarísimas. Es que... Es que mis sueños son súper raros. O sea... Si lo vi... Si pudiese meterlos en mi mente y soñar. O soñar mis sueños. Es que... Es que bueno. Cada uno tiene su imaginación. O sea... No es que no os imaginéis como son mis sueños. Y mis pesadillas. Joder. Bueno. No voy a dar relleno con mis pesadillas. Ya igual haré un vídeo hablando sobre mis pesadillas. Pero de momento no. El caso es que... Pues entonces Star me decía algo. ¿No? Yo creo que era eso que había dicho antes. De que necesitábamos tal. Y yo por alguna razón... Cojo. Voy. Corriendo. Y la beso. O sea... No como me marco que lo hice despacio. Yo lo hice así a toda hostia. Como una moto. Y es que no sé, tío. O sea... Y ya me abrazó. Y yo la abracé. Y... Y guau, tío. Es que eso se sintió tan bien. No... 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 No os habéis mal pensado. Os digo que... En serio. O sea, esto fue tan romántico. Fue tal... Fue el calor... O sea, de sus brazos en mi espalda. Y... Joder, tío. Fue... 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 La puta hostia. Madre mía. Que... 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 Y luego despierto. Y yo todo triste. Porque yo quería volver a eso. Yo no quería salir de ahí. Yo era feliz. Yo... Yo quería tener hijos con estas. Yo quería tener una vida allí. Coño. Y no... Y no, tío. Así no son las cosas. Yo... Me tuve que volver a la realidad. Yo creo que... Por ese sueño es una de las razones de por qué estar es mi waifu. Yo creo que es por eso. No sé. Porque... Sobre todo... Y demás. No sé. Yo creo que... Es por eso. No sé. Ya igual daré un vídeo hablando sobre las waifus. No sé. Ya veré. Pero bueno. En resumen. Pues... Yo seguía viendo Starco, Starco, Starco... Y bueno. Ya sabéis lo que pasó. Sobre todo es que hay un cómic. Para terminar. Para terminar. Digo mi último saludo. Mi saludo. Bueno. Mi despedida. Y os cuento una última... Última cosa. Hay un cómic. Hay un cómic que es... Supone que es... Es muy bonito, tío. Es... Creo que es mil veces más bonito que el cómic Starco, Broke. Que le entra amigos, incluso. Que le entra amigos. Ojo a lo que estoy diciendo. Bueno, le entra amigos es... Es muy bonito también. Pero... Es que... Es... Uno que vive que no tiene nombre, creo. Era de una pesadilla de estar o algo así. Era de una pesadilla. Iba... Lleva su cama... O sea, su habitación. Y luego... Y luego lo que seguía es que era hermoso, tío. Y acompañado de esa música. Que creo que incluso lo voy a resubir luego. O mañana. No sé. Pero bueno. Pues eso es todo lo que tenía que decir. Así es como... Starco. Y bueno. Ya sabéis lo que pasó. Que me siguió gustando y esas cosas. Nos vemos. Adiós. Música Música I'm faded So lost I'm faded These shallow waters never melt